¡Suscríbete al canal! ¡No sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy un pez! ¡Pez fuera del agua! ¿Vale? Has estado navegando para el espacio durante algún tiempo Y no podías Bueno, no podías, no tenías manera de explorar ningún planeta Finalmente, tu barco Está fuera de... no tiene gasolina Y está en órbita de un planeta desconocido Haciéndote... no, dándote la oportunidad Para ir a explorarlo y encontrar fuel Y encontrar... No sé, y dice que algo tengo que encontrar Vale, rewards, me dan esto y tengo que encontrar algo Ok, la verdad que el juego de momento tiene buena pinta La personalidad que me he ungido, no sé cuál es Es como agresiva, algo raro, no sé La verdad que tiene buena pinta y me gusta mucho, tengo muchas ganas A ver, tech Technology, no tengo nada, ok, a ver 3D printer... ¡Oh! ¡Puedo imprimir cosas! Digo, hacer cosas ¡Joder, cómo mola! Tiene una pinta esta acojonante A ver, pues por lo que tengo entendido Debería bajarme de aquí, por lo que quiero pensar Porque... ¡Ah, mira! Zip Locker Matcher Manipulator, me lo voy a llevar Me lo he llevado Vale, me lo voy a llevar todo esto porque Supongo que tendré que llevármelo Vale, y esto lo voy a poner aquí A ver Y con esto ya debería estar, vale Misión completada, bien hecho El manipulador de materia te permite manipular casi todo lo que hay en el mundo Te da regalo, vale Es hora de buscar en el planeta Es hora de ir al planeta para usar algo de fuel Para sobrevivir abajo necesitas herramientas Para producir herramientas necesitas una tabla de herramientas Con la que puedas hacerlo Usa el transportador de barco Para bajar abajo Os relajo, os voy a meter espadasos What to fuck, espadasos Mira, a chau y todo ¡Épale, épale! Bueno, no me ha gustado mucho ese efecto Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De todos modos está bien Y esto es el manipulador de materia Porque creo que puedo... ¡No! No ¿Te imaginas? Es que no quiero para oro No es que me lo cargue ¡Para abajo! ¡Ve! Y ahora ya con esto hay un bizcocho Deberíamos estar en el planeta Alpha Nude 2 Bo Veo 6 2 A What the fuck ¿Qué es esto? What? ¿What? Eh Vale ¿Esto qué es? ¿Es un cofre o algo? ¡Sí, es un cofre! ¡Ay, sí! Una capa ¡Hostia, cómo mola! ¡No! Ahí está Ya tengo una capa ¡Fuck yeah! Y fibra de planta Todo esto me lo voy a guardar en el inventario Porque para algo tiene que valer Digo yo ¿Puedo cogerme la espada? De todos modos Con el clic izquierdo Creo que... ¿What? ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! Esto es muy confuso El inventario este A ver Antorchas aquí Esto aquí Esto aquí Vale Y esto también aquí Por lo que con esto Y un bizcocho me queda solo la espada Ok No, es que ya decía yo Si no, ¿cómo coño hago? No sé cómo hacerlo de la espada De verdad No tengo ni idea ¡Eh, qué es eso! ¿Hola? A ver ¡Eh, qué lagazo! ¡Eh! No te alejes Aléjate de mi bicho, polla Hola, bicho ¿Qué eres tú? ¿Qué coño? Ah, era un medikit La puta madre ¿Cómo coño? Espérate, 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 espérate Eh, la espada La espada, la espada La espada La espada está aquí en el 3 En el 3 Que si no No se la equipa ni Dios, ¿sabes? Ven aquí, cabrón ¡Zaz! ¡Zaz! ¡Eh! Música épica, Dios mío ¡Qué felicidad! Que este juego es la hostia ¡A una tribu! ¡Eh, gente! Tranquilos, vengos Son de paz, monos Tranquilos, monos ¿Quiénes sois? Guardias, ayudadme ¿Qué has hecho? Use warning Vale, no acepto el demonio Don't make that Vale, alejase arma de mí Quiere decir, ¿vale? Pues ¡Ah! ¡Hala! ¡Tú, qué hostia! Me acaba de dar What the fuck ¿Y esto? ¿Cojones? ¿Soy yo? ¡Me ha destruido! ¡Que me ha destruido el tío! ¡Cómo mola! Todo guapo el juego, ¿sabes? ¡Hala! ¡Tú, qué pasada! Chicos, me gustaría recordaros Que andando de manita arriba al vídeo Me ayudáis mucho Saber que os gusta este tipo de vídeos Y este juego Y sobre todo Me ayuda a saber Que queréis ver más en el canal Que a mí me encantaría Traeros más Así que por favor Confío que os guste Porque este juego va a ser épico Y lo puedo subir con más gente además Y es que ya os digo Que esto va a ser una pasada Me voy a llevarme todo esto Porque para algo tiene que valer Digo yo El único problema Es que tarda media historia y tal Pero bueno Me voy a llevar todo esto ¿El cofre me lo puedo llevar? A ver Creo que sí que puedo Vale, sí me llevo el cofre Me voy a llevar todo Para dejarlo en mi casita Like a vos Porque fijo que en mi casa Puedo hacer cosas interesantes Mira Tenía ganas de que saliese este juego Chicos Llevo bastante tiempo Siguiendo casi desde los comienzos Con Bertrox Porque de hecho Me lo recomendó que lo viera él Y es que tenía ganas De que saliese Porque no sé Terraria en sí me gustó En su día me dejó de gustar Porque me llegó a aburrir Luego me volvió a gustar mucho Y me sigue gustando mucho Pero es que de este juego Tenía unas ganas tremendas Chicos Y por fin ha salido Estoy súper contento A ver Vamos a tirar este árbol Que por lo que tengo entendido De gravedad A ver Gravedad Please Gravedad Please No se tala ¿Hola? ¿Por qué no se tala? Debería talarse Porque cada vez se mueve más A ver Ahí está Se cayó ¡Oh my god! Madera Me lo llevo Madre mía Pero se tarda muchísimo No aceptamos dinero de abos Vale No pasa nada ¿Puedo hablar contigo? ¿Y contigo puedo hablar? No ¿Contigo puedo hablar? No ¿Contigo puedo hablar? No Esto No me lo puedo llevar ¿No? Hay alguno No puedo hablar con esta gente ¡Hala! Me puedo sentar y todo ¡Qué guapo! Hola ¿Tú qué? Nada ¡Eh! ¿Qué es eso? Eh... Bueno Da igual Me han dado pixeles Creo que es porque se han cargado a alguien por aquí ¡Ah! ¡Joder! ¡Cómo mola! ¡Es una puta ciudad! A ver aquí Si le robo ¿Pasará algo? Mejor no le robo Porque tengo entendido que si le robas te odiarían y cosas así Creo Quizás luego no lo robo y hago como un gilipollas y me quedo todo subnormal ¿Sabes? Voy a Orsel Joder que venden cosas y guapo Pero todo ¡Qué guapo! ¡La puta madre! Mereció la pena la espera ¿Eh? Y bueno aquí veis que No sé Es un pueblo Está muy guapo De momento voy a dejarlo por aquí Porque A ver Voy a encontrar antes madera Porque necesito madera para comenzar con todo Porque es que si Para abajo Porque es que si no vamos a estar ¿Cómo hago para bajar por aquí ahora? Ah coño Vale Ábrete ¡Quitados de mi camino! ¡Tengo cosas raras! ¡Puedo mover esas cosas de sitio! ¡Ah! Me llevo a los píxeles Ven aquí cabrón Ven aquí cabrón ¡Pero por qué me matas hijo de puta! ¡Pero si estoy cargándome a los malos! Dios mío Es que esto ya empezamos con mi mala suerte Tío Encima de que les defiendo me matan Es que desde luego no se puede tío Lo hago con toda la buena intención del mundo Y me matan Es que muy mal ¿Eh? Muy mal Voy a llorar ¡Abajo! ¡Al planeta! ¡Mi planeta me necesita! ¡Hola! ¡He llegado! ¡Yo soy el mesías! ¡Os vengo a salvar a todos! Me mola un huevo tío La capa Es que encima encuentro una capa ¿Sabes? Bueno Ahora hay que talar esto Que va a tardar la hostia santa y más Pero bueno Vamos Mira se tambalea Se tambalea No sé si quizás tengo que moverlo No creo ¿No? No 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 tengo que moverlo Esto se caerá tarde o temprano Pero es que tienes que estar aquí La hostia santa de tiempo y más chaval Es una putada Que por cierto Si os gusta De este juego Si que creo que podré hacer streaming sin problemas Así que Ya me lo dejaréis en los comentarios chicos Que la verdad es que tengo muchas ganas Vale Y de momento creo que con esta madera que tengo Que ya son 40 y algo Esta bastante bien En mi opinión Ahora tengo que encontrar un sitio Donde hacerme Eh No Hacerme mi casa Porque What? Porque de momento no tengo ningún sitio Y esto esta petado de bicho Así que aquí evidentemente no puedo Me voy a hacer la casa aquí mismamente chicos Aquí Justo en esta zona Que esta mas o menos llana Además estoy cerca del poblado Esta bastante bien ¿Cara? Esto Hostia Coño pero entonces A ver Eh Si osea Hola ¿En serio vale esto 3000 y he encontrado Dos? No creo ¿No? No No, no, no se En fin da igual Eh A ver Que tengo que hacer Que tengo que hacer No se como miran mis misiones A ver ¿Será aquí? Select your log file No aquí no es Eh A ver Esto no Subclass Vale May you serve a crafting table Use your sister Time platform to beat down Vale ¿Y como hago esto? Tengo que hacerme una crafting table ¿Pero como? Si no tengo manera de hacerlo Creo A no ser que A ver Espérate a ver No creo Pero vamos a probar A ver Algo de esto tiene Algo de esto tiene que ser Digo yo O algo Porque es que si no The eye breath ¿Cómo hago tío? Para hacerlas tal Es que eso que no se chicos Estoy bastante perdido Acerca de como craftear Las putas cosas A ver Voy a probar No creo Pero bueno No No se porque Algo me dice Que así no va a ser Así que esto Fuera Venga Fuera Y ahora se caerá todo No ¿Qué dices? Tengo que romper la mano En serio Ve a coñazo tío Ay señor 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 Veo venir Que este juego Va a ser bastante Más confuso De lo que pensaba Y voy a tener que Acostumbrarme Muy rápido A él Porque A mi Yo os digo Que el juego Me encanta La pinta que tiene Es brutal Y espero Y rezo Porque a vosotros También os guste Porque ya sabéis Que yo Lo que quiero traer al canal Es variedad Y juegos así Pues me gustaría Traerlos Y que os guste Que no siempre Puede gustar a todo el mundo Pero yo Siempre voy a luchar Por hacer un comentario Bueno Y para hacerlo Bastante entretenido Cosa que espero Que salga bien Si no me pego un tiro Me suicido Pues me mato Y ya está Que a poco ya Para romper esto Ahí está Esto fuera Y quedan dos cubos aún Que esto bueno Es un poquito coñazo Pero bueno Es lo que nos toca ¿No? La hemos liado Ya que la hemos liado Tenemos que hacerlo Vale Y ahora toca este Y ya Con esto y un bizcocho Debería estar Sigo sin entender Como coño se craftea Aquí quizás Es que lo sabía Soy imbécil A ver Wooden crafting table Wood planks Vale Pues tengo que hacer Wood planks Ok Pues Vamos a hacernos Unas cuantas 15 Craft Ahí está Ya tenemos esto Voy a craftearme una Puedo hacerme una hoguera Me voy a hacer también una Y Wooden platform Hunting bow Creo que esto no lo necesito De momento Más que necesitar No me hace falta De momento no la quiero Así que con esto ya Aceptar regalo Ok Gracias por los píxeles ¿Qué dice ahora? By now you are likely Beginning to feel angry De momento esto se empieza a sentir Hambriento La comida puede ser encontrada En una gran variedad De sitios Y lo puedes conseguir También cazando Que es la mejor opción Obtener algo de comida Alimán O sea de carne Alimán De carne alienígena Perdón Matando monstruos Con un arco Y cocinándolo Puede conducir Carne de alien Cocinada Ok pues tengo que A ver A ver de primeras Voy a hacer eso ahí Voy a darle aquí Me voy a hacer un arco Like a boss Craft Ahí está Y ya tiro flechas ¿No? Sin munición Fuck Fuck de meta Venid aquí bichos Voy a cazaros Toma ¡Eh! Que me dispara Me dispara Hijo de puta ¿Por qué no le doy? Muérete Muérete Yeah Me cago en la puta Hay un montón de bichos ¡Ah! ¡Costio me acabo de dar! Ahí está Ahí está Me voy a cargar al máximo ¡No! ¡Qué liada! Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡No! ¡No huy! Me ha ido tío Muérete 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 Qué cabrón tío Es que salta mucho Ahí está muerto Vale Perfecto Y me da un poquito de cuero También que de momento el cuero Pues no lo quiero Y con la espada No puedo matarle con la espada Sí puedo matarle con la espada Pero creo que no me da Bueno sí sí que me da Pero bueno es diferente Por aquí habrá algo Porque suele ir desde la vida A ver Si hay más cuevas Hay ¡Hostia! ¡Hostia! Me voy Me voy Que estos me matan Aunque son nivel 1 Me hacen mucha pupa ¿Eh? Corre Nacho Corre por tu vida Porque te matan Te matan aquí en un momento Y no queremos que te mueras Aún Aún no Nacho Aún es muy pronto para morirte ¡Épale! A ver Campfire Ahí queda Perfecto Y ahora aquí Le doy aquí ¿no? Sí Cook Lo arrastro aquí Y le doy a Cook Y Ahí está efectivamente Ok Y con esto ya tenemos La misión cumplida Vale Out of the frying pan Es hora de craftear un afurnante ¿Eh? Vas a tener que encontrar Algo de piedra Un campamento de fuego Y algo de carbón If you like to know Exactly how much of Vale Si quieres saber cuántas cosas necesitas Para hacerlo Vete a la crafting table Y mira los materiales disponibles Encima del vídeo Es fácil Después de conseguir los materiales Vamos aquí Le damos a lo de craftear Efectivamente Que será con la C Me imagino A ver Sí Y tenemos que buscar What? Tenemos que buscar Ah no Necesitamos antes el material Vale vale Pues tenemos que ir a picar chicos Ahora bien ¿Cómo se pica con esto? Y ya está No creo O si se picará con esto Se me haría muy raro Debería haber picos Vale Sí pues se pica con esto Sí eso parece Vale pues vamos a picar esto Lo máximo posible Para tener materiales Y después Me imagino que iremos a hacer Algo de De lo que tenemos que hacer ya ¿No? Yo os digo Me cago en 10 Que el juego está muy guapo chicos A mi la verdad que me gusta Bastante Bastante Hostia se me ha caído tío En serio De momento con lo poco que tiene El juego está super guay Y espero que lo sigan actualizando Porque tiene una pinta Cojonuda Y Quiero que lo hagan tío Está muy guapo el juego Una pasada Una obra de arte De momento a mi me gusta mucho Una especie de terraria Más tal Más guapo Bajo mi punto de vista No sé Yo lo veo Ahora bien Tengo que encontrar piedra Pero la piedra ¿Cómo la voy a encontrar? Si no hay piedra Creo que no hay piedra Vamos De momento de encontrar Solo carbón La cobblestone No sé dónde la encontraré A ver Voy a acercarme A ver Eh No nos marca nada aún ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tiene que ser coña? ¿En serio? A ver Inventario Eh Call or Es por ahí Vale A ver ¿Qué me dice? Aquí Vale Vale Pues supuestamente Tengo que darle aquí Un tick materials A Bible Le quito Y me debería de aparecer Cuanto necesito Pero Es que no me sale ¿Y esto qué es? ¿El tiempo que hay de noche? ¿O qué? Sí Pero Es que no encuentro La piedra Tío No sé dónde encontrará la piedra Y por aquí no hay Como no vaya a comprarla Voy a ver si lo puedo comprar En la tienda Porque con los pixels que tengo Digo yo que a lo mejor Venderán piedra Digo yo Si no estoy bastante jodido Pero bueno Tengo fe en que la lan Si no pues Me voy a la lona ¿Esto qué será? ¿O qué será? Sigo sin entender qué será A ver Hola Buenas tardes ¿Vendéis piedra? No ¿Vendéis piedra señores? Necesito que me vendáis piedra Ábreme porfa Hola Vosotros no vendáis piedra No parece que vendáis piedra ¿Tú vendes algo? ¿Qué vendes tú? Eh Joder ¿Qué armas que vende? El amigo Mirad Hola What the fuck Mira chobol The curber blood pin Mr. Do it horror Joder Joder Venden armas de la hostia Eh Eh No pues no puedo Y no sé cómo venderles cosas tampoco A ver aquí va a dar algo Bueno Un montón de libros Tal Hay otra tienda ahí abajo Así que voy a ir a ella A ver Nada más comida Eh Hola Bueno Este vende ropa Eh Y cuántas habitaciones más para allá hay ¿Esto que llega hasta el fin del mundo o qué? Sí pues sí que parece que hay bastante Aquí hay un sofá Muy guapo Todo muy grande Esto será el edificio principal Me quiero imaginar O sea Necesitamos encontrar piedra pues Pero ¿De dónde encontramos la piedra? Es que ese es el tema Esa es la mayor preocupación que tengo ahora mismo La piedra no sé dónde la voy a sacar Slow wind dragger Copper bar No me la voy a llevar No quiero robarle ¿Esto qué es? Eh Me estoy curando Durmiendo aquí por lo que veo Cosa que no lo parece Pero bueno No sé No sé No sé No sé No sé cómo va esto Muy raro todo Getting pig fish ¿No? Supongo que será que estoy teniendo hambre o algo A ver Por aquí puedo volver a la nave Que no puedo volver aún Porque no tengo tal Eh Está bugueado las conversaciones por lo que veo Me salió el cuadro tal Vale Solo una advertencia No aceptamos el dinero de los avos Ay señor 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 Me estás diciendo Que tengo que Porque estáis todos aquí posando Hijos de puta Nada Bájate Anda Vale Pues sí Tengo que encontrar piedra Pero No sé De dónde voy a sacar la piedra What the fuck Joder Y me mata a mí Y me putas Mata a mí Es que este juego es algo insomineante La puta hostia Chaval Me acabáis de soltar Un hostión Grande En fin chicos Espero que os haya gustado el primer capítulo De Starbound Y que queráis ver más Dándole manita arriba al vídeo Porque eso es lo más rápido Que tenéis que hacer Para que me ayude a saber Que os gustó Y para ver más Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Yo seguiré investigando un poquito Para estar un poco más preparado Así que Nos vemos en la próxima Adiós y un fuerte abrazo a todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!